Esa es todo lo que necesitaba saber. No, por favor. El antiguo me mostró cómo lidiar con ti. En el evento que era suficiente para desaparecer de nuevo. ¿Esta marca que tiene? ¿El ancor que te permite pasar de seguridad por la vela? ¿Eso lo robaste de mi maestro? Él ha sido forzado a buscar otras formas de acceder al vela. Cuando le traigo tu ayuda, su gratitud será tu. ¡Ahhh! 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 ¡Matadlos! Mientras yo huyo como una nena. Bueno, era un buen sitio para usar esta habilidad aquí. Sí. La verdad que sí. Nos acabo de masacrar en medio microsegundo. Mi Chen. No confío en el ritual del que habla Clarell. ¿Seguro que no entiene ningún peligro? ¿Alguna vez has usado magia de sangre? No me importa lo que diga la capilla. No digo que hubieran aprobado la iniciación de haberlo sabido todos de nosotros. Pero mi familia luchó contra los esclavistas de The Winter cerca de la frontera. Este limón me huele igual de mal que de Imperio. Te estaré esperando cuando vuelvas, si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que ese es ritual. Es seguro no volveré a mencionarlo. Si no, simplemente lo de una pieza, por favor. Se han negado a tener razones. Estabas correcto. Durante su ritual, los magos son slaves a Corifio. ¿Y los guerreros de Warden? Claro. Sacrificados en el ritual. Qué desastre. Eso nunca importa. Creo que sé dónde están los guerreros, tu hermana. Eremant fue en esa dirección. Hay una fortaleza de guerreros en esa dirección. Adamant. Buena pensamiento. El guerrero y yo escoutaremos a Adamant y confirmaremos que los otros guerreros están allí. Te encuentremos en Skyehold. No tengo que seguir a nadie ni nada. Pues... Vale. Otra botella de Whisky Gris. Minos rituales. Cerveza bélica. Vale. ¿Y por dónde? Vale. ¿Ha salido por aquí? ¿Y por dónde ha subido, Pichón? Pues ahora aquí no hay nada más. Qué... Qué tontería de final de misión, joder. A ver. Torre ritual. Los yermos del suroeste de Orlais están llenos de estructuras tevinteranas. Durante la era anterior a la primera ruina, el imperio se expandió a gran velocidad por el sur y las tierras más allá de Mianrazus. Aprovechando la debilidad natural del vero y la lejanía de la supervisión del Arconte, acogieron muchos lugares dedicados a realizar experimentos mágicos para probar áreas de estudio más peligrosas. Al igual que Aeonar en Ferelden, los seguidores de Andraste establecieron laboratorios en Orlais durante el alzamiento, pero poco queda de ellos excepto algunas piedras. Esa torre mola mucho. No se puede negar que mola... Que mola bastante. ¿Verdad? Dejadavos. Dejadavos. Dando saltos como un retarde. Venga para allá hombre eh por favor. El topógrafo Este equipo de minería lleva mucho tiempo abandonado Ni siquiera los carroñeros lo han tocado ¿Por qué? ¿Porque es malo algo o qué? Buah, hasta puede ser un coñazo muy gordo Por el tema de que Como me tenga que meter en barrancos O demás mierdas Torre de la mar La guarda veterana de la mar El reino de la segunda batalla del paso avanzado Repelió tres cargas de engendros tenebrosos En la crítica larga noche de la segunda ruina Y perdió la vida a servicio de Tedash Vale Buah, puede ser aún peor que esté Vale, esa es fácil Hay una llena bonita Esa no es tan fácil Y esa sí es muy fácil también ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Vale, otra grieta cerrada. Vale, otra grieta cerrada. Vale, otra grieta cerrada. Uy, Dios, hemos visto como se le ha disuelto el cuerpo al pobre diablo este. Vale, en combate parece que no... Pum, torre de soles, guardo soles al frente de la defensa de la fortaleza diamantina, durante la larga noche de la segunda ruina, dio la vida en combate contra un hurlog alfa. Pues anda que no me he cargado yo hurlog alfa, es en el primer juego, y a mi nadie me ha dado nada. Y a mi nadie me dio nada. Maté docenas de hurlogs alfa. Bueno, docenas, no sé. Más de diez seguro. Si voy a decir docenas, ahí no me meto. Bueno, aquí hay un fragmento. Cocolizo. Hola, Cocolizo. ¡Avanti, Cocolizo! Había uno por aquí. Y ahí arriba cómo llegar, ¿eh? Déjame bajar, Cocolizo. Joder, se ha ido a tomar por culo, Blackwell. Bueno, por aquí había un... Una bajada. Había una cueva también. Voy a ver qué hay en dicha cueva. Ya que estoy. Aquí está. Hola. Buenas. Vale, otras ruinas Y otra pieza Vale, lo del... Era aquí, esto no era arriba Pues de puta madre Me deja arreglar Me vas a hacer subir, en serio Ídolo perdido Los bajorreleos estallados en esta loza Representan adoradores de racicales Antiguo dios de los misterios Dios de los misterios Es de gilipollas, pero bueno Dios de los misterios Ojo, que es el dios de los misterios, loco Primera del templario, espada De mierda Eiga, aquí hay otro cofre Cota de mercenarios de elite Otra mierda pinchada en un palo A todo esto pillé una armadura chachi La que tengo yo es mejor, vale Pero Blackwall Blackwall... Mira, está muy chula, pero... Es una mierda en cuestión de... ¡Holo! Pues mira, esta es mejor Te la ponemos, amigo Blackwall Pfff, das poco el cante ahora Blackwall Que va... Que va, loco Ahí va, ¿qué es esto? Bichardo, ¿no? Luchar contra bichos de estos no, pero... Verlos, sí que los veo A ver qué me queda por hacer Entregar esta misión aquí Esto Y lo que pillé por aquí O sea que voy a ir a... A pillar este último fragmento Entregar la misión Y volveremos a Feudo Celestial para... Lo diré hoy Para... Hacer la misión esta de despejar El... La cosa venenosa que había por aquí Venga, ya, ya Escala con valor, ya, ya La rambla perdida ¿Oleís eso? Es el olor de que me voy a dar un hostiazo Bueno, gracias al cielo, ¿no? Clem, si vuelves a beber en la mina Estás despedido, Doran Ajá Ajá Pues... Pues muy bien Pues muy bien, Doran Fantástico Bueno, la misión era... Bueno, también Lo de requerimientos Puedo hacerlo Dame una nueva misión Inquisitor Informa ¿Qué es? Puedes verlo ¿Qué es? Lucha del Parangón Y más la azulita Hola, amigo Después de más de 30 días Tengo todavía de observar El Hidragón abyssal En... Oh, ¿sí? ¿Puedo asistir? ¿Puedo asistir? Tengo los alimentos que esperabas Están aquí Ahora que tengo mis recetas De vuelta Puedo asistir un bae Que el Hidragón no puede resistir Tengo la mayoría de lo que necesito Pero todavía tengo que agarrar Tensinos de la homoplumosa Y una pluma de la cuela de Fénix ¿Tienes estudiados dragones? Estaría interesado en escuchar más sobre eso Oh, son fascinantes Y pequeños criaturas Pensaron extintos por décadas Y ahora Parece que están haciendo una vuelta Señales de dragones Si te den... Señales de dragón Vale Señales de dragón Pero, pasos de hundido dragón No han siendo estudiados Nunca subirán Estaría más interesante Si viendas por alguna Burnes Quizás serán víctimas Por eso Losos son las víctimas De dragón Tendrán Autores Tu vas a hablar De奇怪 El hombre Doctor ¿Pero llen classe he terminado de... patrones de caza, venga. Bueno, antes de... Sí, antes de seguir, ahora en el siguiente instante apareceremos en Fútbol Celestial. Vale, estamos frente a la puerta del Consejo y no me he acercado más porque estaban estos dos aquí, igual salta algo. ¿Qué? Está aquí, ¿eh? Ah, ha sido genial. Malditos murderosos, atacantes de archdemón, muchos magos de sangre y templarios locos. Justo como en casa. Sé cuánto te odiabas de ir a Kirchhoff. Este es el fin de la fecha de Thedas. ¿Sabes que comen azules aquí? Pero aún así, creo que... Ah, a ver. Si no fuera para mí y Bartrand, nada de esto hubiera sucedido. Mucho por cambiar nuestras vidas. Eso es lo que pasa cuando intentas cambiar cosas. Las cosas cambian. No siempre puedes controlar cómo. Parece que aquí vamos a desbloquear alguna misión o algo. Misión que por ahora no voy a hacer ni de coña. ¿Igual salta alguna acera? No. No hay acera que valga. A ver, lo primero es subir... Subirnos a algún punto en algo. Pues todo el jinetén, ¿no? Verdadero coraje. Diagramas de mago. ¿What? Diagramas de guerreros, mercenarios, tempranos, gentilhombres, la fuerza de la Inquisición proceden de entornos muy distintos. Desamina las armas y armaduras de las tropas en busca de nuevos diagramas raros. Pues me quedo con esto. Uy, tanto, chalo. A ver, primero vamos a cobrar a las que teníamos. Desenmascarar a la gente doble. La siguiente es una confesión que yo a Bernal Ejaris, conocido como pintor, cuando estoy a servicio de la Inquisición. Traicionar a nuestra cosa a cambio de promesas de un título de los velatoris, gilipollas. Reconozco la clameza de la Inquisición al perdonar mi vida a cambio de secretos del enemigo, del que ya he renegado, y cumplo de buena gana mi sentencia en prisión. A Bernal Ejaris en presencia de Leliana. O sea, que a ustedes le han partido el lomo, pero a la bestia. Aquí ya es el abismo. Vale, nivel 12 a 15, quédate esperando. Y este nivel 12 a 15 también. Pues quédate esperando tú también. Amigo. ¿Quién se llamó este lugar Skyval? Vale. Xolo dice que ha cambiado las manos durante 30 años. El origen de los velos no puede ser recorrido. Leí que la casa de Armitage, una vez que construyó la fortuna en el 75 años hace 5 años. Pero, en este caso, se va a hacer un poco. Bueno, esto se hace en un momento, supongo. Del puesto avanzado a la de Grifo nos informan de que se ha completado una ruta segura por la olla de azufre más grande de la zona de la zona. Vale. Inquisitor. Y... 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 Todo lo que arreglo es subir la moral. Seguimos trabajando en el acceso. Es un puesto... Difícil, pero los O2 están decididos a representar a la Inquisición lo mejor posible. A veces la moral flaquea, pero no las... Pero no las arreglaremos. Calzado apropiado, pues venga. Apóticas para... Para mis hombres. Claro que sí. Bueno, esto de los diagramas no sé en qué influirá ahora. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Pero se supone que ahora hay nuevos diagramas o... O vete tú a saber. Sí. Más enana magistral. Espadón grabado, magistral. Armadura de vanguardia superior. Pues ahora vamos a pisar... Vamos a pisar la herrería. Pero antes, en los comentarios me dijisteis que... Lo que me faltaba para ser campeón... Estaba al lado de los establos. Aunque creo también leer que era en los establos. Bueno. Y un... Espacio. Vale... Fábrica... Fabrico un estandarte. Pues... Sacoitos eran de puta madre. No, no, no. No, no, no. A ver, es que esto no es pequeñito precisamente, Feudo Celestial. Creo que por aquí se llegaba a donde se mejoraron las investigaciones. Es que también quiero ir allí porque tengo un montonazo de... Aquí. Cuatrocientos de experiencia por la puta gana. Influencia más mil trescientos... Chalajo. Chalajo. Menos de daño contra muertos vivientes. Odio los cuervos. Hay cuervos por todas partes. Igual esta no es mi mejor idea del mundo mundial. Por aquí se puede subir. Mola porque no me hago daño y eso está muy bien. O el de los... Eso era aquí, ¿no? Pues... Parece que no. No me rayes porque te parto la cabeza. A ver... La senda de la inquisición. La senda de campeón. Marcar. ¿Dónde cojones estás? ¿No estás diciendo en serio que ahora no estás aquí o qué? ¿Claro que está aquí? Hostia, ¿somos tontos o qué pasa? Era este, ¿no? No, este era de los templarios. Creo que es este. Inquisitor. Vuestro estándar. Aquí tiene ese amigo. Sí, conviérteme en campeona. Estoy con ti, señor Chancellor. ¡Muérdame! Entonces, vamos a las físicas. Una vez que haces tu estándar, la gente lo sabrá. Aquí es su campeona. Nueva operación, inspirar. ¿Cómo que es una nueva operación? A ver, a todo esto... ¿Me sale ya la especialización aquí? Sí, sí que me sale. Campeón. Vale, es exactamente lo mismo que Blackwall. Lo mismito. Lo que voy a hacer es ir a la herrería. A ver los diagramas estos nuevos que he pillado. Y dejarlo aquí en la puerta de la sala del consejo. Para, al empezar el siguiente vídeo, hacer ya todas las que estaban ya mandadas ahora mismo. Y mandar otras tres más. Antes de volver a... A la zona en la que estábamos. Además, aquí puedo mejorar las pociones. A ver, pociones. Poción de salud. La hora del profeta. No he visto ninguno todavía. La hora del profeta. Bla, bla, bla. Me está tomando por culo. Poción de lirio, no. Tónicos. Tónicos de almohadarón. Alagrón, na. Renadas. Ni una curativa. Y herva usada. Me cago. Tengo que poner estas cosas, sí. Mira, por ejemplo, en vez de ponerme esta. Ni una curativa. ¿Con qué se rellenan? Con hierva usada. Col, vamos. Vamos. Vamos, Col, hijo mío. Y a solas. Le voy a poner también la de... La de niebla curativa. Es que me parece acojonante eso, sí. Porque me puedo curar en... En grupo, por así decirlo. Espada larga enana. Ojo hondurado magistral. Maza enana magistral. Tuma. Pero esto es de una mano, ¿no? Sí. Espadón grabado magistral. Esto no es de la mano. Pues voy a hacer una de cada. Uy, tanto chalao. Colmilla de dragón. Corteza de hierro. Bueno, un colmilla de dragón, venga. Luste de paragón. Obsidiana. Obsidiana que tengo un montonazo. Corte de carnero. Morragia al golpear. Eso está chulo. 6% curar al matar. Venga, esto mismo. Maza curativa sangrienta. Y espada en grabado magistral. No tengo ninguna cosa más magistral, ¿no? Escudo de guardia magistral sí que tengo. También esto. Pues chupichachi. Corazón de tormenta. Heliotropo. Hueso de dragón. No me voy a gastar ni de coña. Los huesos de dragones y tal no los voy a gastar en esto, pero ni borracha. Esos. Seis de fuerza. ¿Vos haré algo antes? No. La azulita. Pues al Eberidio Le da el espadón O el último colmillo de dragón que me queda O alguna otra cosa Al impactar ganas Máster de guardia, esto me mola A ver 195 de daño, esto es una burrada, eh, loco Es una burrada 11 de fuerza Joder, más 20 de fuerza Tumo Burraca Burraca, la espada burraca Se va a llamar Vale, esto por aquí Y ahora, a ver De aquí armadura, algo nuevo Asombrador de Inquisidor, ya lo vi Cogula élfica, no hay nada Armadura de vanguardia superior Solo guerrero Puede estar muy chulo también A ver 179 Más 8 de constitución Más 8 de fuerza Más 8 de fuerza Membra de Gurgut La piel de Snufler Es Dios Si, si Parece una tontería Pero es Dios Modo vanguardia fuerte Sangrienta Vale Y creo que ya Ya nada más Pues joder Ha estado bien Ey, y ahora Lo de modificar Primero nos la vamos a equipar A ver Armas Burraca Es que es Burra como su puta vida Burraca Toro de hierro No, voy a tomar por culo Toro de hierro La blackwall Más acuerativas sangrentas De la que me he hecho ¿No? Si Y rodela Es que está muy bien ¿Cómo que es Salomago? Estaba poniéndose El bastón Que dice Chalao Vale Y armadura Madre de vanguardia superior No Era esta Así Y ahora Modificar armadura En modo de vanguardia superior No Esta de aquí Brazos pesados Y grebas Están chulas Modificar armas Burraca Le puedo poner cosas a burraca Mango Mango de espadón Con filo Y runa Runa de purificación Me voy a interdañar Y a contra Corrompido Pues venga Que si, que si Chupi Fabricar armas Creo que aquí Debería poder hacerse Runas y tal O no se como va ese Runa de escarcha Runa de corrupción Para la runa de escarcha Puedo Para la de corrupción No Bueno Ha sido Ha sido provechoso Joder Me he sacado Un equipo de cojones Y ya soy Champion Espera Se me ha pasado El tema de Del amuleto De Compro uno Y ya está Vamos rápido A la A la puerta del consejo O bueno Directamente Lo puedo dejar aquí Y ya está Que cojones Claro Y al principio Del siguiente vídeo Aparecer Aparecer delante De la puerta del consejo Bueno Lo dejamos aquí Si queréis estar atentos A todas las novedades Del canal Suscribíos A seguirnos por Twitter Un like Ayuda mucho Y no cuesta nada Nos vemos Adiós Gracias por ver el video